Pero ahora no tiene tanto miedo, ahora ya está... No, aquí... Está con vosotros... Sí, pero ya desde el primer día, si yo le decía... Ya, ya se encogía... Que le decía una cosa y ya se encogía, ¿eh? ¿Y te hacía casa, el tío? Bueno, y adentro no entra. No entra. No hizo nunca ni intento de entrar, vamos. Esa tabla, las dos patas de la delama, que... ¿Quiere dejar de comerte mis tenis, mis calcetines? ¿Y tú deja a tus cachorros en paz? Ya viene la celosa. Pobrecita lo que habrá pasado ella. ¿Qué te ha pasado a ti, gorda? Son bolitas de pelo. Esta noche me ha enfado, que le pago a los cachorros varios. Habría que irse a argombalo. Sí, ¿quiere el comer?